Este lunes a las 7 de la noche, no te pierdas nuestra segunda historia en Conversando con la Luna, una nueva vida. Ya mamá, dame las llaves. Yo quiero abrir la puerta de nuestra nueva casa y darme un piscinazo para bautizarla. Con nuevos vecinos. Vecino. Pero las brechas sociales se agudizan. Mamá, ¿cómo es tu cielo? ¿Será como tu casa de playa? Con zona VIP. Deja de hablar sandeces. El cielo que te gusta es como el mundo en el que vives. El cielo dividido. La segunda de las cuatro historias escritas por Eduardo Adriancen. Conversando con la Luna. Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca. Desde este lunes a las 7 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas.